Música Tanto que yo ando joven y no la encontraba Tanto que yo ando joven y no la encontraba Hay una mujer buena, hoy sufre callada Hay una mujer buena, hoy sufre callada Hay que sufre callada, hoy la mujer buena Pero bueno, ¿Vale? Oh, la vitamina va a ser El lujo lo dio Oh, my God Que de madrugada dio el amanecer Que de madrugada dio el amanecer Hay agua de tu fuente, yo quiero beber Hay agua de tu fuente, yo quiero beber Hay agua de tu fuente Oye, mira A mí los días Julio 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 Mami Mami Vamos a dedicar la fiesta con mucho cariño para David, para Victoria, también para Stephanie Torres en Reading, Pennsylvania. Van a disfrutar de esta fiesta ellos desde La Charca con Cheche.